¿Qué tal a todos? Hoy vamos a estudiar la diferencia entre los adverbios también y tampoco en español. Iniciamos nuestra clase con la pregunta ¿Cuál es la diferencia entre también y tampoco? Veamos algunas reglas gramaticales. Hoy tenemos una explicación bien sencilla para comprender la diferencia entre los adverbios también y tampoco. Estos dos adverbios los vamos a usar cuando estamos de acuerdo con lo que alguien dice o para manifestar que hacemos lo mismo o nos sentimos de igual forma que otra u otras personas. 1. También lo vamos a usar para expresar que estamos de acuerdo en una oración positiva o afirmativa. 2. Tampoco lo vamos a usar para expresar que estamos de acuerdo en una oración negativa. 1. Empecemos con el estudio de también. También es igual a to or also en inglés dependiendo del lugar donde se coloque la palabra. Por ejemplo, Lucía dice, Yo estudio idiomas. I study languages. Patricia responde, Yo también. Me too. Aquí, Patricia está confirmando que ella hace la misma cosa que Lucía. Es decir, que ella también estudia idiomas. Pero, podríamos preguntarnos, ¿por qué usamos también y no tampoco? Bueno, usamos también porque la oración de Lucía es una oración afirmativa o positiva. 2. Ahora estudiemos tampoco. Bueno, pero, ¿qué sucede si Lucía no estudia idiomas y Patricia tampoco lo hace? El diálogo quedaría de la siguiente manera. Lucía dice, Yo no estudio idiomas. Patricia responde, Yo tampoco. Me neither. En esta oración, Lucía dice, Yo no estudio idiomas. I don't study languages. Lo cual es una oración negativa. Y luego, Patricia concuerda con la oración de Lucía al decir, Yo tampoco. Me neither. Ya que está confirmando que ella no hace la misma cosa que en este caso es estudiar idiomas. Tampoco puede tener el significado de neither o either del inglés dependiendo de la posición donde la palabra se coloque. Veamos algunas oraciones utilizando los adverbios también y tampoco. José dice, Yo hablo español, inglés y francés. A lo que Carlos responde, Yo también. Luego José interviene y dice, Yo vivo en una casa muy grande. Carlos contesta, Yo también. Luego José dice, Mi hermana no sabe bailar salsa. Y Carlos responde, Yo tampoco. Una vez más, José comenta, Mis padres no quieren ir a la iglesia. A lo que Carlos responde, Bueno, nosotros tampoco queremos ir a la iglesia. Recordemos que los adverbios también y tampoco los podemos utilizar con cualquier persona o cualquier pronombre personal. Así que podemos decir, Yo también, Yo tampoco. Tú o usted también. Tú o usted tampoco. Él, ella, usted también. Él, ella, usted tampoco. Nosotros, nosotras también. Nosotros, nosotras tampoco. Ellos, ellas, ustedes también. Ellos, ellas, ustedes tampoco. Ahora, quiero que hablemos acerca de estos dos adverbios, el también y el tampoco, con el verbo gustar, que es un caso bien especial en español. Cuando coincidimos o estamos de acuerdo con alguien en una oración, que tenga el verbo gustar, to like, vamos a realizar un cambio al inicio de la oración y en vez de decir yo, vamos a usar a mí. Y vamos a hacer lo mismo con el resto de los pronombres personales, quedando de la siguiente manera. Uno, a mí me gusta. Dos, a ti te gusta. Tres, a él le gusta. Cuatro, a ella le gusta. Cinco, a usted le gusta. Seis, a nosotros o a nosotras nos gusta. Siete, a vosotros o a vosotras os gusta. Ocho, a ustedes les gusta. Nueve, a ellos o a ellas les gusta. Veamos estos ejemplos. Gabriel dice, a mí me gusta la leche caliente. Sonia contesta, a mí también. No vamos a decir, yo también. Gabriela dice, a mí me gustan mucho los gatos. Sonia responde, a mí también. Y no decimos, yo también. Gabriela nuevamente dice, a mí no me gustan los vegetales. Sonia responde, a mí tampoco. A mí tampoco me gustan los vegetales. Gabriela dice, a mi mamá no le gusta escuchar reggaetón. Sonia dice, a mí tampoco. Lo que quiere decir, a mí tampoco me gusta escuchar reggaetón. Ahora te traigo varias oraciones para expresar el estar de acuerdo o en desacuerdo con alguien. ¿Qué pasa cuando no estamos de acuerdo con lo que la otra persona ha dicho o cuando no hacemos las mismas cosas que las otras personas hacen? Sí, Lucía dice, yo hablo alemán. Y si tú no lo hablas, no podemos usar ni también ni tampoco porque tú no haces lo mismo que esa persona. Nosotros sencillamente decimos, yo no. Y si usamos el verbo gustar, vamos a decir, a mí no. Por ejemplo, Lucía dice, yo hablo alemán. Y tú puedes decir, yo no, en el caso de que tú no hables alemán. Una vez más decimos, o Lucía dice, yo hablo alemán, tú dices, yo no. Lo que significa, yo no hablo alemán. Lucía dice, a mí me gustan los vegetales. Y tú puedes responder, a mí no. Lo cual quiere decir, a mí no me gustan los vegetales. Y lo mismo ocurre, si la persona no hace o no le gusta algo, pero a ti sí te gusta. Nosotros sencillamente vamos a decir, yo sí. Y si usamos el verbo gustar, vamos a decir, a mí sí tal cosa. Ejemplo, Lucía dice, yo no hablo japonés. Tú puedes decir, yo sí. Lo que quiere decir, que tú sí hablas japonés. Lucía dice, yo no sé cocinar muy bien. Tú puedes contestar, yo sí. ¿Qué significa, que tú sí sabes cocinar muy bien? Lucía dice, a mí no me gustan los vegetales. Y tú puedes responder, a mí sí. Quiere decir, que a mí sí me gustan los vegetales. Y tú puedes responder, veamos los siguientes ejemplos cuando estamos de acuerdo. Vamos a empezar con las oraciones afirmativas o positivas. Lucía comenta, yo estudio hebreo. Y Patricia responde, yo también. Quiere decir, yo también estudio hebreo. Lucía dice, yo hago ejercicio tres veces a la semana. A lo que Patricia va a responder, yo también. ¿Qué significa, que yo también hago ejercicio tres veces a la semana? Veamos ahora con el verbo gustar. Lucía dice, a mí me gusta el ballet. Y Patricia va a comentar, a mí también. A mí también me gusta el ballet. De nuevo, Lucía comenta, a mí me gusta mucho la comida de mar. Y Patricia va a responder, a mí también. A mí también me gusta la comida de mar. Ahora veamos diferentes ejemplos con oraciones negativas. Carlos y Luz comentan, nosotros no trabajamos los sábados. A lo que José y Ana responden, nosotros tampoco. Carlos y Luz, nosotros no comemos muchos carbohidratos. José y Ana dicen, nosotros tampoco. A nosotros no nos gusta levantarnos muy temprano los sábados. José y Ana responden, a nosotros tampoco. Una vez más, Carlos y Luz dicen, a nosotros no nos gusta comer comida chatarra. A lo que José y Ana contestan, a nosotros tampoco nos gusta. Ahora tenemos los siguientes ejemplos cuando estamos en desacuerdo. Y vamos a iniciar con las oraciones afirmativas o positivas. Sandra dice, yo quiero ser una gran actriz. Diana dice, yo no. Ella está en desacuerdo con lo que Sandra comentó. Sandra dice, yo quiero ser una gran doctora. A lo que Diana responde, yo no. Sandra comenta de nuevo, a mí me gusta bailar salsa y merengue. Y Diana dice, a mí no. Una vez más, Sandra dice, a mí me gusta dormir hasta muy tarde, todos los días. Y Diana dice, a mí no. A mí no. Ahora tenemos varias oraciones negativas cuando estamos en desacuerdo. Luis dice, yo no deseo ser un cantante famoso. Y Alfonso dice, yo sí. Luis comenta, yo no quiero ir a la playa este fin de semana. Y Alfonso dice, yo sí. O sea, él sí quiere ir a la playa. Luis dice, a mí no me gusta ir al gimnasio. A lo que Alfonso responde, a mí sí. Una vez más, Luis comenta, a mí no me gusta trabajar en las horas de la noche. Alfonso dice, a mí sí. Bueno amigo, recuerda, suscríbete al canal totalmente gratis. Comenta y comparte. Regálame un like si esta clase fue de tu agrado. Activa la campana de notificaciones y recuerda que mi correo electrónico es rjoven66 arroba gmail.com Muy bien, este es el final de nuestra clase relacionada con la diferencia entre los adverbios también y tampoco en español. Espero que haya sido de tu agrado y yo espero verte en una próxima clase. Hasta la vista amigos.